Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular, y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, ven atenta a la jugá' Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo, ay, 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 dale, ponte mami Follow me, you're the life for me, yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí, mándame tú y mueve los cabezos y te da el ritmo destricto Conmigo esa gata se escapó, yo en su casa, a mí yo lo notó, que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión, tú mi loca y tú lo corrón, te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mami Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar Ya apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, ven atenta a la jugá' Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo, ay, 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 dale, ponte mami Follow me, tú eres life for me, yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí, mándame tú y mueve lo que desea Y mueve el ticto, conmigo esa gata se escapó, el que la rompe soy yo, me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote, al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando y regalando, tú estás comprando, lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apolando, ya estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte, allá abajo no jarte, todas las partes Hoy la noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Hoy día le ponte pa' mi, follow me, tú eres life for me, yo estoy rapida, hasta tú estás olí, mándame tú y mueve lo que desea Y mueve el ticto, conmigo esa gata se escapó, el que la rompe soy yo, me la robo de menor Ya tú sabes quiénes, ya tú sabes quiénes son, Flow menor, crema jota, el más que suena, Flow menor, vamos atando Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Y el que no le voy a, ¿dónde estás? En el que no te acar, te voy a arrastar, déjame llevar a pagar el celular El que está conmigo no te va a pasar nada Tú y yo en la serena, volada en mi alma Digo que lo vi contigo y tú vienes conmigo, dime si se da Trah, tra, 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 ja, pa' que sepa Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento, si tú quieres postar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Na, na, na Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Na, na, na Touch of my body, feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C, see Now only you I need Love of the bed every time daddy comes down Na, 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 na que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Na, 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 na Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto Yo no soy como tu ultimo gasto Tu pide Deja la timidez Yeah Dame, dame, dame tu sonrisa Me tenia que rizarme Fue la prisa All night long Guayando el mambo Oh, my baby Tu me la copono You drive me to your place I move with your D.D. Mambis I move to your D.D. Mambis Yeah, 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 yeah Oh, my baby Tu me la copono You drive me to your place I move with your D.D. Mambis I move to your D.D. Mambis Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rehusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Un medio habla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Un medio habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Salí con otro disque Para olvidarme que en mi vida te tuve El muy cabrón estaba usando tu perfume Por más que quiera beber Por más que fume No me acostumbro Por más que beba beber Por más que fume No me acostumbro No me acostumbro ¡Gracias! ¡Qué linda! ¡Gracias! ¡Qué linda! ¡Alguien más que se anime a cantar en mi chuzo! ¡Carol! ¡Claro que sí, mi amor! Vamos, si yo quiero, tú puedes mi amor ¿Claro? ¡Carol! ¡Carol! ¡Claro, ven! ¡Carol! ¡Carol! ¡Venga! ¡Carol! 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 Dale, mami ¿Qué hubiera sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubiera sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey ¿Qué hubiera sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sos adicto, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás hangueando con ella Pero después tal vez no te hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no No, no, no ¡Otra! 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 ¡ Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegados a la pared Y sin mal amor Pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema, la nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegados a la pared Y sin mal amor Pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema, la nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Eso allá está grande Dios te guarde Si nos vamos, nos matamos si hace tarde Sin la voz de las esposas voy a ponerte Pero hoy tú pa' casarme Con ese jury apretado Yo frontearía, mami, entollado Hasta las nenas quieren tocarte Ninguna a tu nivel le ha llegado Tú con ese jury apretado Tú con ese jury apretado Yo frontearía, mami, entollado Hasta las nenas quieren tocarte Pero tú quieres coleano y rock Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegados a la pared Hicimos el amor Pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema, la nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Má Dime, estoy activo Má, echa pa' acá Lo que pediste te lo voy a dar Tú me cuscaste y me vas a encontrar Tengo un party en casa y te quiero llevar Pa' echarte la A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- Son más ricos los reencuentros Mojados en este desierto De ti cubierto Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte Desde aquella nota Tú y yo pegamos a la pared Hicimos el amor pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema La nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Wow Rattratt Ollano Dino y Candy Yeah Sino de contigo amor Yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes loca A mí me encanta Que está profesional Mami, te hagas el mono Mami, qué rico te queda Mami, qué rico te queda Pantecito rojo Que a mí me modela Lájalo del pelo Le doy lo que quiera Conmigo está ready Le compro botegas Me quiero ver de mentir Cómo me pierdo con la piqui Má, tú estás rica Y la más dura de mi cita Yo quiero sentir lo que con otra no existe Má, dime qué me hiciste Má, dime qué me hiciste Ay, ay, si tú estás contigo amor Yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes loca, mami, me encanta Que te abrocha, mami, mami, te hagas el mundo Que rico te interesa y brilló Aprovechame, mami, flechame Tómame, rejena, lo que quieres Tú te quedas bien, le compras flores Me tomas de tres, cien con olor a chanel Chica, báilame, te rejame Que yo quiero perderme Tú pierdete, te vas a ser chéreme, rey de yo tu rey Si no es contigo, amor Yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes loca, mami, me encanta Que te abrocha, mami, te hagas el mundo Que rico te interesa y brilló Si no es contigo, amor Yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes loca, a mí me encanta Que te abrocha, mami, te hagas el mundo Que algo te interesa y brilló Mami, 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 mami Hace un mes atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, no más Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolame un Phillip pilotando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto bellaquea Si dicen que soy bandido no le crea Yo estoy al 100 Humo a la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt Dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una serpiana en la que no puesta en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de me gustas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto bellaquea Si dicen que soy bandida, no les crea Cuando yo estoy al 100 Humo a la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Ven, ven, ven Si la llama se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad El party simpantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar, partiendo la lámita Porque es una sátira Contigo bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va polifam Vamos pa' mi cama, terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me shackea Si dicen que soy bandida, no les crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me shackea Si dicen que soy bandida, no les crea Tírame una foto, la subimos y que se enteren toto Que de esa nave yo soy la piloto Y si tu novia quiere, hacemos un nomad Todos hacemos un nomad Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la dejé Y llegamos a mi casa, la puse en una maquina Ya sabe quién soy, ya quiere que le de Bandida Para amar, yo tengo un maquina difícil Pero si tú quieres, te lo dejo easy La costorita, me dice Nicki Una maquina, no les crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me shackea Si dicen que soy bandida, no les crea Tírame una nude, ya no hago una foto Un video pa' restube De todas las gatas, la más satira que tú ves Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prende en un feeling Te gusta la fama y va hasta los milis Que flow va a esta gama, mami, estás killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le de Arriba la mecha y de revés Vamos solo a donde no se ve Mami, esa chapata de TV Mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me shackea Si dicen que soy bandido, no les crea Contigo estoy al cien Humo a la ventana de mi Mercedes Ven, no aguanto las ganas, mamita, no Vamos pa' la cama donde no nos ven Ayer te vi solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome, aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el boba Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese llencito como te ves de corona Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese llencito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Me ponga caliente y todo el cuerpo arda Guarda Te pongo caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano empieza el toque toque moja esta flow sereno Te pongo caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano empieza el toque toque moja esta flow Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese llencito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese llencito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estas provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace mas de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que de puta gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Te mentiría si no estoy loca por verte Tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Ve si tu nunca cambiaste Yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti Así me quedé roto De esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami no llores por mi Si tu le atienes a otros Tu no eras así Jodíte lo de nosotros En que puta pensabas Como no vi que tu me engañabas Ibas cagada tras cagada Yo arrepentido ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambia un culo por los bros No vuelve a pasar se lo juro por Dios Toda la funda que tengo con otra la voy a gastar Baby ya no llores Y total vamos a terminar Baby gracias por nada No te pongas sentimental Perdóname por tanto Yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti Así me quedé roto De esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami no llores por mi Si tu le atienes a otros Tu no eras así Jodíte lo de nosotros Te de mi Klein Yo es mero perreo Y tu poniéndote a llamar Hoy soñé contigo Pero soñé que te vas Esas indirectas de la story Baby no las mandes más Porque ya llevo otra noche sin dormir Pero de la farra que me di Si hoy me los tomo No es por ti Solo chimbas y guaro con las firmas Antes de que te vayas a ir Te quiero dar gracias Por lo que pude vivir Me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Baby si tu nunca cambiaste Yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti Así me quedé roto De esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami no llores por mi Si tu le atienes a otros Tu no eras así Jodíte lo de nosotros Sin ofenderte No me perteneces a mi Dime tú eres de la calle No sabes que una noche sin lujos de detalles Cuando le da fuego a los fillies Hasta que se apaguen Baby Aquí hay mucha gente Pero pa' que disimular si to' el mundo ya sabe Psicóloga porque le gusta jugar con mi manta Bebé Devórame rico que cuando la noche se acaba Bebé Sigue tu camino Ya tu cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino Bebé Sigue tu camino Ya tu cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino Bebé No sé qué me da más musa Bebé Si tenerte o que te me vayas Sale de bañarse en toallas Es modelo como Zendaya No quiero ser un hombre más que la lista se raya Si él quiere se guaya Pero dile que él no me da la talla Todas las cosas que hace muellas las callas Tiffany & Coe le compre las pantallas Yo sé que tú me piensas baby Quería hacerte mi first lady I just wanna fuck you Tell me where you been at I've been reminiscing lately I will have a new love maybe Baby come back don't make me We should have sex, sex, sex Like we did daily, daily Pa' qué buscarte si sé en dónde estás Yo sé en dónde estás Hoy ando solo, ando sin el estado A ti yo te conozco desde atrás No estoy en ti, bebé, déjame en paz Sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino Bebé Dime qué somos Dime qué fuimos Dime qué seremos Te aportes el peso que nos dimos Siento que al final ninguno de los dos Nos conocimos Qué diablos fue lo que hicimos Baby Ay, pa' chingar Estoy pa' ti todas las veces que tú pidas A ti yo te daría de por vida Que eres mala, una diabla Venenosa se me olvida Y quiero otra despedida Ay, pero ya Good boy Adiós, sayonara No me beses ¿Por qué se me para? Imposible decirte que no con esa cara Nuestra historia de amor fue bonita y rara, ey Y es verdad Tú eres una diosa y como tú a otra yo no voy a encontrar Tú tampoco en tu vida yo fui lo más real Yo era fiel a tus ojos y a tus labios leal Pero no, no somos igual, yeah Tú fuiste una de mis amores Yo solamente fui otra de tu ex A veces me río leyendo los textos A veces me río pero es del estrés No sé cuándo fue que murió el interés No sé si un te amo vale lo mismo cuando es en inglés No sé si es bueno y deja que tú y yo chingamos otra vez Que me mire otra vez Que nos mintamos otra vez Que cometamos el mismo error otra vez Mejor sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando, qué divino Baba, sigue tu camino Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llámate una paga recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Uno se da clase azul y vamos directo al club porque ella solo quiere Toda la noche bella que yo 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 be Me gusta que me descomode Y toda la noche viaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Pa' ver, yo te dudo, yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Uno sopejo ese azul Y vamos tejiendo el club Porque ella solo pega Por la noche viaqueo Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Por la noche viaqueo Que, que, que Que, que, que Que, que Que, que Que, que, que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la jeep y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitado, lele, lele, desaparez que me corre conmigo y no se explotando como tenete Tú, bella que andame, la bebé aquí en el cine Mamita, si mucho pensalo me voy con usted Levitado, lele, desaparez que me corre conmigo y no se explotando como tenete Tú, bella que andame, la bebé aquí en el cine Mamita, si mucho pensalo me voy con usted Quedame pegando en la pared Dj, sube de pedreo Me propague me lo incomode Por la noche Bella Anita, Anita Beso, beso, broma Por el doble pez Aquí estoy Sin decir nada Y sin preguntas Ella nunca dijo yo te quiero Y no te entiende porque Ella nunca dijo yo te amo Su voz le grita el viento Ella nunca dijo yo te quiero Si no te tengo pa' qué Si no te tengo pa' qué Cuando tu voz no dice nada Dame la mano, dame la mano 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 Es tu voz, tu cuerpo, cada pensamiento Amor y delito infinito No sé muy bien lo que siento Pero tal vez es cierto Odio decir no a los sentimientos Pero cuando tomas mi mano yo tiemblo Intento soltarme y no lo consigo Y aún te quiero Aquí conmigo Ella nunca dijo yo te quiero Y no te entiende porque Ella nunca dijo yo te amo Su voz le grita el viento Ella nunca dijo yo te quiero Si no te tengo pa' qué Si no te tengo pa' qué Cuando tu voz no dice nada Dame la mano, dame la mano 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 Tú, amor, un vaso de agua Y tú, amor, un vaso de agua No me puedo despegar Atada entre tus dedos te pedí Que no me asustarás Dame la mano, dame la mano 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 Déjame el amor Déjame el amor Amame así Tócame así Mírame así Bésame así Vamos juntos Mírame así Tócame así Mírame así Bésame así Vamos juntos Vamos juntos Fue tan claro cuando tú entraste y yo sentí Otra vida te conocí Y en mis sueños yo te vi Déjame admirarte Como un cuadro de cine Tus colores me pinte Es mi hermosa para siempre Amame así Tócame así Mírame así Bésame así Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Mírame así Mírame así Mírame así Mírame así Mírame así Vamos juntos Vamos juntos Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí De mí Y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más, te quiero perdonar Bebé, me tiraste pa' la lona, me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también le extrañan los carros, ser el amor cuando estábamos barros Yeah, todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño, que duraríamos años Baby, doy otro engaño Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidase de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 de mí, y, 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 de mí, y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendía, rendía Tienes estilo para llamar mi atención Me tiras dardos pa' en directo el corazón Y por más veces que trate Es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendía Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh 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 From face to feet I'm from the Bronx But I got a Georgia peach I got a empanada mama That he love to eat Lo voy a la hecha aquí Tú eres mi tira Muérdeme duro de este culo Nunca te olvide Tú tienes buena puntería Sabes por dónde dar No es pa' que quedar rendía Me atacan las matadas Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Dónde pone el ojo pone la bala Tiro el blanco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Falta cero ya ni lo pienso Eso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos, me drogan tus labios Tus bíceps me ponen lleno A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería, sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tiras al dueño, no me contiene Pero me encanta si dentro lo tienes Me pongo perra pa' tía, no quede tu mente Nunca va a salir hard y beat Tú tienes buena puntería, sabes por dónde va Me pa' que quedara un día Me atacan las matales, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Pink, pink, you're giving me that pink, pink Punk, punk, pink, make my body go pink, punk, pink You're giving me that pink, 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 eh Take me down straight to Panama Tropical hot like Savannah I wanna lay low in a cabana Just you and me Oh, na-na, know you wanna lay that fire on me Oh, na-na, undercuff, gonna make my body go Make my body go pink, punk, pink You're giving me that pink, pink, punk, punk, pink Make my body go pink, punk, pink You're giving me that pink, pink, punk, punk, pink Hey, give me that cheeky cabana I'ma make you sing, oh, na-na, pink, punk, pink You're giving me that pink, 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 hey You call me for a late night fix You never had a taste like this I wanna feel your tender kiss Come give it to me Oh, na-na, know you wanna lay that fire on me Oh, na-na, undercuff, gonna make my body go Pink, my body go pink, punk, pink You're giving me that pink, pink, punk, punk, pink Make my body go pink, punk, pink You're giving me that pink, pink, punk, punk, pink Hey, give me that cheeky cabana I'ma make you sing, oh, na-na, pink, punk, pink You're giving me that pink, pink, punk, punk, pink Left, right How you working it, working it, working it all night Left, right Put your hands on my, hands on my, hands on my waistline Oh, na-na, know you wanna lay that fire on me Oh, na-na, undercuff, gonna make my body go Pink, my body go pink, punk, pink You're giving me that pink, pink, punk, punk, pink Make my body go pink, punk, pink You're giving me that pink, pink, punk, punk, pink Hey, give me that cheeky cabana I'ma make you sing, oh, na-na, pink, punk, pink You're giving me that pink, 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 pink The ring, the punk, the ring You're giving me that Ring, the punk, the ring You're giving me that El que diga sus miedos será descalificado El que tenga trofiesos será dejado a un lado Pero cuando encuentres un camino sin buscar Descarga, descansa, tus huesos y a bailar Venga, va, confía en mi cora Puede ser que pasen las horas Venga, va, a mí no me ignoras Confía en mi cora Venga, va, confía en mi cora Puede ser que pasen las horas Venga, va, a mí no me ignoras Que no me importa Que no me importa Que no me importa El que olvide sus sueños se convertirá en esclava El que no se levante será descorazonado Pero cuando veas una luz fuerte brillar Despierta, despega, los huesos y a bailar Venga, va, confía en mi cora Puede ser que pasen las horas Venga, va, a mí no me ignoras Confía en mi cora Venga, va, confía en mi cora Puede ser que pasen las horas Venga, va, a mí no me ignoras Que no me importa Que no me importa Que no me importa No me importa Pero venga, va No te sientas mal Nada te da igual Que no me importa Pero venga, va Como yo, otra igual no hay Venga, va, confía en mi cora Puede ser que pasen las horas Venga, va, a mí no me ignoras Que no me importa Que no me importa Que no me importa Que no me importa Como, caída Yo no te voy a ganar Como, caída Que no me importa Que no me importa Él me dejó Pa' adentro Es que yo entré Atento Ese hombre me Calienta Ya no puedo más Lo siento Canta con tu guitarra Hasta que sacan llamas Aliento Y otra vez Que no hago soy Es que tú eres Es que tú eres Sabroso 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 Intenso Contigo me siento Completo Cuando me tocas Me pierdo Nuestro perfecto Dueto Nuestro pequeño Secreto Secreto Contigo Contigo Me siento Completo Cuando me tocas Me pierdo Nuestro perfecto Dueto Nuestro pequeño Calga con tu Guitarra Hasta que sacan llamas Aliento Y otra vez Que no hago soy Es que tú eres Es que tú eres Sabroso Caluroso Intenso Pulámetro Nudo Sabroso Caluroso Intenso Caluroso Sabroso Caluroso Intenso Intenso Pulámetro Amor Sabroso Sabroso Caluroso Intenso Caluroso Intenso Con la costumbre De romper promesas Yo con mis excesos De pensar Con la maldita idea Que regresa No se pasa Porque estoy enferma Porque sigo esperando Y ya nada es lo mismo Con la maldita idea Que regresa No se pasa Ven a curarme Porque estoy enferma Con la costumbre Y por eso te canto Pa' no perder el ritmo Con la maldita idea Que regresa No se pasa Te quiero como nadie, pero termino el viaje Como cerrar recuerdos, ahora que ya no nos vemos Te quiero como nadie, pero termino el viaje Como te borro de mi piel, aunque me duela Y yo te olvidaré, te juro que lo haré Un día volverás a sentirme entera Y yo te olvidaré, te juro que lo haré Sin ti conseguirás sentirme entera Yo con la costumbre de romper promesas Yo con mis excesos de pensar Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa Yo con la costumbre de romper promesas Yo con mis excesos de pensar Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa A mí me falta el aire y me sobra equipaje Sé que nada es eterno, pero yo te echo de menos A mí me falta el aire y me sobra equipaje No tengo nada que perder, si no regresas Y yo te olvidaré, te juro que lo haré Un día volveré a sentirme entera Y yo te olvidaré Y yo te olvidaré, te juro que lo haré Sin ti conseguirás sentirme entera Yo con la costumbre de romper promesas Yo con mis excesos de pensar Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa Que duerme mucho Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa Que duerme mucho Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa Yo con la maldita idea que regresa, no se pasa Yo con la maldita idea que regresa no se pasa Yo con la costumbre de romper promesas Yo con mis excesos de pensar Yo con la maldita idea que regresa no se pasa Yo te quiero como a nadie Yo con la maldita idea que regresa no se pasa La melodía Tu cuerpo en la playa de Cancún Dámelo, dámelo La melodía Nos enamoramos en el aguazo En my heart goes Boom, boom, boom Boom, boom, boom Boom, boom, boom Boom, 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 boom Ven y quedate a mi Bella, bella El tiempo no pasa sin ti Bella, bella Drip, 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 you're on my mind Bringing heat on the vibes Drip, drip, you're on my mind Don't go, oh, oh La melodía Tu cuerpo en la playa de Cancún Dámelo, dámelo La melodía Nos enamoramos en el aguazo And my heart goes Boom, boom, boom Boom, boom, boom And my heart goes Boom, 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 boom Boom, boom, boom La, 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 la Looks a mystery When I feel her close to me Vente a mi lado La, 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 la La melodía Tu cuerpo en la playa de Cancún Dámelo, dámelo La melodía Nos enamoramos en el aguazo And my heart goes Boom, boom, boom Ay Súbelo, súbelo Súbelo And my heart goes Boom, boom, boom And my heart goes Boom, boom, boom And my heart goes Boom, boom, boom Summer 2021 I remember just when My heart got stolen somewhere in Ibiza Like a fool I began To love a stranger but then I was alone on the beach in Ibiza La, 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 la I tried to make you mine, cause you look so divine And I still am, cause I lost, and you chose another one But I had to give a try, cause I adore the way you smile I fell in love with you in Ibiza Summer 2021, I remember this one My heart got stolen somewhere in Ibiza Like a fool I began, to love a stranger but then I was alone on a beach in Ibiza Summer 2021, I remember this one I was alone on a beach in Ibiza And I was alone on a beach in Ibiza And I was alone on a beach in Ibiza And I was alone on a beach in Ibiza And I was alone on a beach in Ibiza And I was alone on a beach in Ibiza And I was alone on a beach in Ibiza And I was alone on a beach in Ibiza And I was alone on a beach in Ibiza And I was alone on a beach in Ibiza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!